Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de apertura de cajas y hoy chicos y chicas os voy a dejar los mejores momentos de mi ultima apertura en Twitch porque fue una locura y vais a flipar Pero antes como siempre os enseño como depositar, en la descripción tenéis un enlace que os llevo a la pagina y además a los dos sorteazos para depositantes El primero depositante es de 10$, tenéis 3 good night de sorteo y el segundo en mega sorteo 25$ de depositante Para atención, para solo 500 personas tenéis estos 3 cuchillos valorados en más de 1140$ Os recuerdo que tenéis que poner el código black totalmente obligatorio que os da un 10% extra en vuestro depósito Y formas de pago, skins, tarjeta, paypal, o sea tenéis un montonazo Así que ahora si que si, vamos a abrir cajas Eh, a ver, tenemos varias opciones, vale, tengo como 2000 pavos A ver, me voy a unir a esta Miku, no sé si será el exjugador Pero nada mal, 400$ en esta batalla chicos y chicas, se nos puede ir de las manos Gana, gana todas las skins del rival El que más dinero saque, vale En este caso, me va ganando como estáis viendo Por un dólar Bueno, menos por 70 centavos Ha tocado en peor estado, creo, ¿no? Bueno, 400$ de batallita, sí, para empezar Dios, solo me está tocando la puta escopeta de mierda Esta, hostias Ella ya me ha sacado 16$ de ventaja A ver, las importantes son las del final ¡Solo me sale la escopeta esta! ¡Oye! Me voy a hacer un inventario solo de esto Menos mal ya Vale, 62 pavetes, bien Oye, aquí en la caesta nos ha salido muy buena esta En Factory New M4 igual Vale Tenemos 40$ de ventaja Pero lo importante chicos es Que necesitamos sacar 408 más Porque si hemos invertido eso y se nos jode A ver, esta también es muy god Creo que me gana él Sí, me gana él, tío Me está ganando por 10$ Anda va, por favor La habéis matido Está ganando por 10$ Si pierdo por 10$ es una putada, eh Me gana La princesa es bastante más cara Bueno, pues GG Se ha llegado 500 pavetes el cabrón este Fuck Pues damos mal Recomiendo meter 50 para hacerme un inventario en Kidrob Voy a simular que yo tuviese 50 pavos Digo, mira Me meto en un sorteo de black Oye, a ver si tengo suerte Y 561 pavos, esperar Yo personalmente, si fuera tú, haría Es que esta caja Te puede dar unas hostias Mira, yo haría Se va un poquito el presupuesto Pero ya que te dan 5 Claro, con el código black Que no lo he dicho Te dan 10% más O sea, serían 55 pavos Oye, que se metería una de esas del palo Yo haría esto, tío Haría Modo clase con underdog Tú lo eliges, ¿vale? Modo underdog Mira, os voy a poner una prueba En modo underdog es Quien saque menos Se lleva las skins de rival, ¿vale? Es exactamente lo opuesto Coges un bot O mira, en este caso Se ha unido un Giri Que no le conozco de nada Y aquí, chicos y chicas Es sacar lo menor posible Me toca esta WP Que son 48 pavos Como veis Él solo ha sacado 16 dólares Y por lo tanto Me va a ganar Me va a ganar Pero fíjate Si hubiera elegido El modo clásico Pues esos 52 dólares Los hubiera transformado en Pues 80 dólares Pero he tenido que coger El modo Bobby ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Oh! 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 ¡Claro! Estaba Estaba todo programado Y bueno Pues he ganado Me he doblado Dices A ver ¿Qué quiero yo? Quiero Un AK Pues buscas el AK Que quieras Y yo normalmente Tiraría Pues por ejemplo Este AK ¿No? Yo tiraría siempre Al 1,5 O sea Al 1,5 ¿Vale? Si quieres hacer Un por 2 O un por 10 Eso ya es la decisión De cada uno Mira, por ejemplo En este caso Hubiéramos ganado el AK Y yo Si fuera tú Yo diría Mira, tío Me piro Te llevas De 50 128 pavos Y ya está Porque luego hay gente Que dice Buah Quiero un cuchillo Voy a probar suerte Pero es que Que te toque Cuidado Mierda Que te toque un cuchillo Haciendo esto Es muy complicado Tú si estás todo el rato Vendiendo Comprando Vendiendo Tal Y haciendo movidas A la larga Vas a perder En cuanto saques profit Yo lo que normalmente hago Es marcarme un objetivo Se ha llevado un puto AK De 100 pavos Tú Vale No te lleves Por favor ¿Qué acabo de pasar? Ay mira 425 pavos Vamos a meternos aquí Pero creo que Todo Se van a basar En las 3 4 primeras cajas Hostias Esa es muy buena La que me ha tocado 122 pavos La run también es muy cara Tío Pero que Os juro por Dios Que esto no me puede estar pasando Os juro por Dios Que esto no me puede estar pasando Y os juro que ahora os voy a enseñar Como perdí ayer 1600 pavos En un puto video Por si os creéis que esto está trucado ¿Qué dices? Guau Pues ahora sí que voy a sacar Ahora sí que voy a sacar Pero voy a sacar como un hijo de punta ¿Pero qué dices? ¿En cuál me ha tocado? Guau Que tengo 3000 No, no, no Esperad ¿Hay algo que creáis Que en mi inventario Podría quedar guay? La Sunset Storm Esa es más 4, ¿no? No sé si es igual 300 A ver Ahora que lo pienso Muy buen call Muy buen call Y te digo ¿Por qué? Porque en el bando Terror voy Full rojo No me parece Nada mal call Izquierda Derecha Chat Vais a decidir vosotros Lo que más veo Es lo que hago Mucha gente dice derecha, tío Venga, va Derecha Pues la habéis clavado La habéis clavado Llega a ser izquierda Y nos hubiéramos ido al pozo Muy bien, chat Vale, va Vamos a hacer otra de Ya, vamos a hacer una cosa Esto no lo hagáis, ¿eh? Porque esto que voy a hacer Va a ser una puñita de la barbaridad 10 de estas Y 10 de estas Y voy a hacer una batalla A 4 personas Modo underdog Bueno, chicos Última batalla Vamos a sacar Bueno, ya la habremos sacado O sea, tendremos que aceptar Os recuerdo que este modo under... He puesto el modo underdog No me lo llevo yo No me lo llevo yo Me cago en mi puta madre No, 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 no Es lo más caro que me ha tocado en esa... Hoy no sé qué está pasando Remontable ni de coña O sea Ni de coña vamos a remontar eso Que son 1200 dólares Tú Es imposible Nos ha dado Uno de los mayores hits De la puta caja Tío Buah ¿Qué es under... ¡Me cago en Dios! Modo underdog es básicamente Que el que menos saque Se lleva el del resto Y llevo 1700 dólares Si hubiera puesto... Y esto lo he elegido yo, eh Venga, sigue Dale, venga, va Y esto lo he elegido yo Si hubiera elegido el modo normal Es imposible remontar esto Pero si es que no me para de dar cosas Y los otros Que hay dos que llevan 16 dólares ¿Cómo vas a remontar esto? Mira, ese se jode Pues ha llevado 2500 pavos Pero hemos ganado dinero, chavales O sea, es como que... Aquí la tenemos Para que veáis Totalmente lícito todo 004 ¿Vale? Ahora vamos a ver con las pegatinas ¡Uf! O sea, es como que han pasado muchas cosas, ¿no? Ha sido... Idas montaña de emociones Pero a saco, eh Eso daría incluso para vídeo, tío Que es un video Que es un video I'll do it again Add it up Add it up Bankroll Bankroll Yo roll Yo roll Peso Add it up Add it up I'm just doing me Everything is on me Oh no matter what ¡Gracias!